Jassy hair, jassy hair, se mueve como fuego Ese cuerpo, reflex, se muerde lento Sé que no me convienes, pero reina Hoy quiero ser tu Hitler Me quita la gorra y foto pa'l Twitter I'm just fellin' like Mac Miller Otra copa, otro chupito Otro chiste, más risas, más roce Jugando al despiste, acompáñame fuera Come on, Kari Vamos a fumar, el último por Mary B Antes de partir, you look so sexy, but Voy a desembalar my candy I was looking for ya, my girl But I didn't see ya, on those films My man is a younger, you look a hunter Search me in cagel or break my babel La vida es una peli de troma Saliendo de Roma y entrando en coma Cada vez que pasa hago la ola Pero no eres Madonna, ni Joven ni Goldman Me cubro de humo, tiro la bomba Hoy Batman debe matar a Catwoman Pero dónde está Alfred, dónde está mi guarida Mi laboratorio perdido, mi arca perdida Ahí fuera mi Vietnam es la guerra fría Con misiles apuntando a tus tetas, piba De risa, de nada, con prisa y sin estrella Sin visa, sin nada, todo es ella I was looking for ya, my girl But I didn't see ya, on those films My man is a younger, you look a hunter Search me in cagel or break my babel Y significa qué hunter Ask me when fasting Raúl Raúl Raúl